El Big Leaguer, Wilton López, fue crítico con su desempeño y aseguró que el 2013 no tuvo un buen año en el béisbol. Para mí, yo soy sincero, me fue mal porque como dice, una efectividad de 4-0-6 no es tan buena. El valor buena es para un abridor, pero para un relevista tiene que tener la efectividad ya de 3 y pico o de 2, de 3 para abajo. Pero para mí, soy sincero, yo sé que me fue mal. Bueno, fallé en la forma de no mantener la bola bajita, un poco alto. Como dice, cuando yo tiraba el cinta para dentro, siempre corría para el medio, como dice, está en la muñeca, algo que estaba haciendo. Y como yo estoy trabajando en mi casa, pongámosle, colote corriendo en máquina, yo pongámosle, ahí yo lo veo, el juego de ayer o el diandiero, los vuelos pasados, que es lo malo que hice. Cuando la bola se está moviendo para adentro, que es lo que hice, cuando la bola está quedando en medio, que fue lo que hice. Entonces yo ahí me pongo a compararlo, también en la mecánica y todo, y eso uno lo trata de arreglarlo trabajando todo lo día y mirando los videos. El pelotero de los Rockies de Colorado explicó que su meta este año es tener una efectividad de menos de 3. Bueno, la meta siempre, todos los años, pongo una meta de hacer bien mi trabajo y dejar la efectividad de menos de 3. Y como dice, esa vez que empieza, como el año pasado yo fallé, que yo tenía una meta de dejar la efectividad siempre como era así ya con los astros. Y este año, pues, 2014, primeramente yo que esté bien de mi brazo toda la temporada, dejar la efectividad de menos de 3.